Clavito y su chela, llega al aire Clavito y su chela, no, se va a ir Nuevos integrantes Cuento Qué ricas camisas Alja, tramas, chingüita de bajar Y Clavito Chórate, maldeada, chórate Vamos, la Jaira Con sentimiento Quiero a Luigi, ponchelo a Luigi, por favor Ese es el paso que me gusta Miren a Luigi como chapa, le quita la novia a Clavito Dice Siento que no puedo vivir sin ti Dice Rucho Siento que no puedo vivir sin ti Me gusta una razón Para olvidarte Escucha Luigi He buscado una razón Para olvidarte Ese es el paso que no puedo Porque de pronto a mi mente viene Alejandra, Paco ¡Alejandra Paco! Cero Clavito Siento que no puedo vivir sin ti Clavito, qué rico cuello Cuento Clavito y su chela, que galaire Nuevos integrantes, nuevo elenco Se armó la fiesta del fin de semana La García se corre de Carvajal Chacep downhill Sí Vamos Colombia como abrace a la bis defer de video Todo se lo chapa a todo No me gusta la razón para olvidarte me he buscado una razón para abrierte y no puedo porque de todo para mi mente viene malditos bellos momentos y la señora y sentir en mi soledad que no valgo nada el ritmo baila es la vida y tu partida viene a mi mente en estos tristes momentos se va para los Estados Unidos ¡Cosclavitos! ¡Atención! ¡New Jersey! ¡Siento que no puedo vivir sin tú! ¡Esa Daniela! ¡Siento que no puedo vivir sin tú! ¡Esa canción la cantaron en el Westy! ¡Qué rico! ¡Rica cumbia de al aire! ¡Cosclavitos y su chelo! ¡Ya siento el sabor a viernes! ¡Muy y Carvajal! ¡Alejame para escuchar! ¡Vamos, Carvito! ¡Eso va! ¡Esa! 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 ¡Fuerte la palma para ellos! ¡A todo el grupo! ¡Me he clavito acá! ¡Muy buenas tardes con nuevos jales! ¡No se le vayan tan atrás acá! ¡Venga más adelante por favor todos! ¡Bienvenida Alejandra! ¡Luigi! ¡Nuevecita! ¿Cómo te ha ido con estos nuevos jales? ¿Han llovido los contratos? ¡Han aumentado!